Entonces, les comento antes de empezar el tema de la clase, les subí un taller de lo que es Steven y Norton para que practiquen esos ejercicios, tienen la respuesta. De hoy en 8 tendríamos quiz de lo que es Steven y Norton. Entonces, esto practiquen. Como tal, revisando el calendario, el próximo sábado es festivo. Dado que es festivo, pues no habría clase, pero revisen lo que es el taller de Steven y Norton. Si hay alguna duda acerca de algún ejercicio de eso, el sábado, el sábado primero de mayo, pues me conecto para dar asesorías acerca del taller, acerca de si existe alguna duda. Entonces, yo creo que me conectaría y entonces esto miraríamos si hay alguna duda de cara a lo que es el quiz de hoy en 8. ¿Listo? Como tal, pues la clase pasada vimos circuitos con fuentes de frecuencia diferente. Hoy vamos a mirar o a explorar circuitos con amplificadores operacionales. Entonces, vamos a mirar amplificadores operacionales en corriente alterno, que es lo que estamos trabajando. Bueno, entonces, vamos a, antes de hacer un ejemplo, vamos a hacer un recorderis de lo que es un amplificador operacional. Si miramos un amplificador operacional, tiene el siguiente símbolo, símbolo de un triángulo y tiene una entrada negativa y una entrada positiva y acá una salida. Entonces, prácticamente, un amplificador operacional tiene estos tres pines, que sería entrada no inversora. Esta sería la entrada inversora. Y esta es la salida. Realmente, si nosotros nos vamos a un amplificador operacional real, el amplificador operacional necesita ser alimentado por una fuente positiva y una fuente negativa, unos voltajes de alimentación. Entonces, si miramos, estos son los pines básicos con los que analizamos, pero realmente una operacional también tiene acá un BCC más, un BCC menos, coloquemosle, y un BCC más. Tiene, para que funcione, tenemos que alimentarlo. Al final de cuentas, esto termina siendo un circuito netamente electrónico, en el que la función del amplificador es realizar operaciones matemáticas junto con amplificación. Entonces, dentro de las operaciones básicas, está la suma, resta, multiplicación, división, integración y diferenciación. O sea, la función de esto es hacer esas operaciones. Prácticamente, lo que se miraba en su curso de circuitos 1 es que estos amplificadores operacionales se modelan como un circuito de esta manera, que tiene acá. O sea, acá tiene una electrónica por dentro, pero esto se está modelando como un circuito que acá tiene una ampliencia de entrada. Este circuito, esta sería la negativa y esta es la positiva, entonces acá tenemos un voltaje de entrada y acá tenemos una fuente que es dependiente de tensión, una fuente dependiente de tensión que está conectada a tierra. Y esa fuente dependiente de tensión que está conectada a tierra y esa fuente de tensión que está conectada a tierra y esa fuente de tensión es una ganancia de la lazo cerrado por BD. Donde BD es la diferencia de las dos entradas, del voltaje positivo menos el voltaje negativo. Y acá tenemos una impedancia de salida. Y acá tenemos lo que sería el voltaje de salida. Entonces, prácticamente lo que nosotros modelamos, este circuito lo modelamos como este otro, para poderlo solucionar. Pero bueno, al hacer ese modelamiento, resulta que esto que es la impedancia de entrada, la impedancia de salida y esta ganancia, que es la ganancia de lazo abierto, pues veíamos que eso se saca por hoja de características de los diferentes dispositivos. Los diferentes dispositivos, pues tienen una hoja de características, que en inglés es Data Chip, que se conoce con el Data Chip, ahí podemos consultar estos parámetros de impedancia de entrada, impedancia de salida y ganancia de lazo abierto. Pero, si nosotros notamos, la impedancia de entrada va a ser bastante alta, es una resistencia bastante alta, la impedancia de salida es una resistencia más bien baja. Y la ganancia de lazo abierto es un número bastante grande. Entonces, nosotros podemos hacer una idealización, o sea, un amplificador operacional ideal. Podemos decir que tiene las siguientes características. Una impedancia de entrada, que va a ser muy grande, entonces la vamos a considerar infinita. Una impedancia muy pequeña de salida, que la vamos a considerar idealmente cero. Y una ganancia, esto, que va a ser infinita, es como ser tus ganancias, esto es adimensional. Entonces, estas son las características, esto, ideales de un amplificador operacional. Y esto nos permite hacer algunos análisis bastante rápidos. Por ejemplo, dentro de las cualidades de la operacional, la cualidad de la operacional, es que independientemente la impedancia o la resistencia que yo le conecte a la salida de la operacional, idealmente, lo operacional, esto me debe mantener el voltaje de salida constante. Otra cualidad de la operacional es que si se hace una retroalimentación por el pin inversor, si hacemos una retroalimentación por el pin inversor, la entrada no inversora va a tender a igualar la entrada inversora. Entonces, lo que se está ocurriendo ahí es prácticamente lo que ustedes denominaban en circuito 1, un corto virtual, que prácticamente siempre en el análisis de operacionales se hace lo siguiente, que el voltaje del pin no inversor lo tienen que igualar al pin inversor. Entonces, dadas esas características, vamos a hacer un repaso, por ejemplo, de algunas configuraciones típicas. Entonces, bueno, una de las configuraciones típicas del operacional sería el amplificador operacional en modo inversor. Entonces, ese amplificador consiste en conectar acá una fuente de tensión, digamos VS, acá conectamos una impedancia 1, acá vamos a conectar una impedancia 2, y bueno, acá va a estar el operacional. Y me va a interesar, por ejemplo, conocer el voltaje de salida de ese operacional. Entonces, bueno, este VS, coloquemosle más bien, ¿qué pasó? Coloquemosle como voltaje de entrada de IN. Entonces, generalmente, un operacional siempre lo vamos a analizar utilizando el método de nodos. Realmente, utilizando el método de nodos podemos analizar óptimamente un operacional. Realmente no lo analizamos por mallas porque realmente no nos metemos con la circuitería interna y del operacional. Entonces, el método óptimo para analizar un operacional va a ser el método de nodos. Entonces, siempre vamos a empezar a numerar los nodos. Entonces, vamos a decir que este es el nodo 1. Este de acá sería el nodo 2. Y este de acá, llamémoslo nodo 3 o nodo de salida. Sí, nodo de salida. Entonces, bueno, ese circuito tendría tres nodos. Y empezamos a mirar cuánto, el nodo 1, cuánto voltaje tiene. Entonces, si nos damos cuenta, el voltaje 1 está conectado a tierra. Y en tierra, ¿cuánto voltaje hay? Cero. Cero voltios. Entonces, eso es correcto. B1 es igual a cero voltios. Lo siguiente es esto. Analizar este nodo 2, ¿no? Voy a quitar esto. El nodo 2 vemos que tiene tres ramas conectadas, ¿cierto? Tres ramas conectadas a AC. Entonces, tenemos acá una resistencia, acá otra resistencia. Y resulta que una de las cualidades del operacional es que tiene una impedancia de entrada muy grande, infinita. O sea que, si consideramos que por acá está conectada una impedancia infinita, no importa el voltaje que tengamos acá, porque esto sería el nodo 2, ¿no? Si tenemos B2 sobre infinito, eso nos da que es cero amperios. O sea, la corriente que está yendo por acá, sería cero amperios. Entonces, idealmente, esto en el operacional no se va corriente hacia la entrada, ¿no? Porque la impedancia de entrada es muy grande. Entonces, por acá no hay corriente. Entonces, realmente, a pesar de que tenemos tres ramas conectadas, por ejemplo, en esta operacional solamente vamos a sacar dos corrientes. Entonces, haciendo una LCK en el nodo 2, pues nos damos de cuenta que eso sería B2 menos ese voltaje de entrada sobre Z1 más B2 menos el voltaje de salida sobre Z2. Y esto está igualado a cero. Entonces, ya una vez que hacemos la LCK en ese nodo, pues esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a igualar los voltajes del pin no inversor y los voltajes del pin inversor. Esto siempre lo hacemos en los análisis con operacionales. Entonces, lo que decimos es que B2 es igual a B1. Y resulta que en B1 ya conocía cuánta tensión había y en B1 hay cero voltios, ¿cierto? Que está conectado a tierra. Entonces, por ende, si yo miro esto, esto me está quedando cero y cero. O sea, que esto me está quedando menos B1 sobre Z1 menos B0 sobre Z2. Y todo esto igualado a cero. Entonces, realmente, por ejemplo, en el operacional me está interesando conocer el voltaje de salida. Voltaje de salida me interesa conocerlo. Entonces, de esta ecuación voy a despejar el voltaje de salida. Entonces, el voltaje de salida sería menos voltaje de salida Z2. Si paso esto, pasa positivo. Entonces, B1 sobre Z1. Y este, esto que está sería, esto de este lado está dividiendo menos Z2, pasaría al otro lado a multiplicar. Entonces, prácticamente el voltaje de salida sería menos Z2 sobre Z1 por el voltaje de entrada. Entonces, este sería el voltaje de salida o está en la ecuación de ese operacional. Si nosotros nos vemos, nos estamos dando cuenta, esto es un operacional que tiene una ganancia negativa. O sea, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, si estos impedancias fueran netamente resistencias, o sea, no hubiera capacitores e inductores. Por ejemplo, podemos decir que, no sé, Z1, digamos que tenemos un voltaje de entrada, por ejemplo, de 2 voltios. Tenemos una impedancia 1 de 1 kOhm. Y tenemos una impedancia 2 de, digamos, de 5 kOhm. Entonces, si nosotros miramos acá, el voltaje de salida, aplicando esta ecuación, sería Z2 menos 5 kOhm, menos 5 k. Entonces, si nosotros miramos, sería menos 5 por 2, eso es igual a menos 10 voltios. Entonces, con esta ecuación podemos calcular, por ejemplo, el voltaje de salida. La idea no es tanto que ustedes aprendan ecuaciones que pueden aparecer en cualquier texto. Como este tipo de ecuaciones, sino que no es esto para analizar cualquier topología de operacional, independientemente de la que se le dibuje. Entonces, realmente la clave para analizar un operacional es hacer esto, hacer el SKS en los nodos, o sea, hacer un análisis nodal. Se tiene que tener en cuenta que el operacional mantiene el voltaje de salida. O sea, si yo acá conectara esto, vamos a colocar esto en rojo. Por ejemplo, si yo acá conectara una impedancia, digamos, Z3, se la conectara acá. ¿El voltaje de salida se vería afectado? Realmente no. Si yo hiciera esta conexión acá, si conecto esta Z3 acá, el voltaje de salida o el V0, ¿sí? No sé, a mí no me está mostrando nada nuevo. ¿Alguien más presenta algún problema? O tal vez a mí nada más se me congeló la pantalla, pero yo no estoy viendo donde usted está rayando. Yo escucho que usted raya. Esto, bueno, además del compañero, ¿alguno más presenta problemas? Por mi parte, no, profesor. Yo no, profesor. Yo tampoco. Bueno, todo debe ser el team. Voy a salirme entonces y vuelvo a entrar. Listo. En cualquier caso, la clase está quedando guardada. Si no estoy mal, por si quieren repasar después la clase, ¿no? Sí, la clase ahí está quedando guardada. Entonces, les decía, el operacional debe mantener el voltaje. Entonces, no importa si yo acá conecto una impedancia, realmente el voltaje de ahí no se va a ver modificado. Bueno, otra cosa que vamos a mirar es que, por ejemplo, si yo conectara acá una impedancia, en esta, acá, una impedancia, por ejemplo, en este pin, digamos, acá una, conectamos Z1, Z2, Z4. Resulta que tampoco se me va a modificar el voltaje de salida. Por ejemplo, acá, pues, quería el nodo 1. Y en este caso, por ejemplo, que analizáramos esto, el análisis para deducir cuánto voltaje hay en 1, sería hacer una LCK en el nodo 1, que sería V1 menos 0, sí, V1 menos 0 sobre Z4. Y la corriente que está yendo hacia acá es 0, porque la impedancia de entrada es muy grande. Entonces, esto sería igualado a 0. Y si yo paso ese Z4 a multiplicar esto, me queda V1 es igual a 0 por Z4. O sea que V1 es igual a 0 voltios. Y volví a llegar a este mismo punto. Y de acá para adelante el análisis sería igual. Entonces, por ejemplo, esta Z4, lo que está haciendo es incrementando la impedancia de entrada. Pero dado que la impedancia de entrada la estamos asumiendo que es infinita, pues, realmente no está pasando o no está haciendo mayor cosa esta Z4. O sea, si yo a infinito le sumo un número, pues, me sigue dando infinito. Y la función de la operacional realmente es que si yo le conecto acá una impedancia, esto se llama impedancia de carga. Si yo le conecto carga a este operacional, pues, el operacional va a ser de que me va a suministrar las corrientes suficientes para mantener ese voltaje constante. Esa es la función del operacional. Entonces, bueno, esto sería como lo que tenemos que tener en cuenta. Esto es algo muy importante porque realmente cuando analizamos operacionales, dado que el operacional mantiene constante el voltaje, pues, lo que se hace es hacer un análisis individual de cada operacional, ¿no? Bueno, este sería el amplificador operacional como inversor. Vamos a ver el amplificador operacional como no inversor. Vamos a mirar, a hacer un repaso. Vamos a ver. Bueno, en el amplificador operacional o inversor va a tener la siguiente configuración. Bueno, vamos a ver. Bueno, acá está el voltaje de entrada. Y, bueno, acá tendríamos el voltaje de salida. Entonces, en un operacional con esta configuración, pues, empezamos haciendo el análisis de nodos. Entonces, este es el nodo 1, este es el nodo 2 y este sería el nodo de salida. Bueno, entonces, si nosotros nos interesa conocer cuál es el voltaje de salida en esa operacional, pues, empezamos por el nodo 1. El nodo 1, pues, tenemos una fuente de tensión conectada a ese nodo. O sea, que ese nodo termina siendo directo. O sea, que B1 tomaría el valor de esa fuente de tensión. B1 sería igual al voltaje de entrada. Ahora, si analizamos, por ejemplo, lo que es el nodo 2, pues, me quedaría la siguiente LCK. B2 menos 0 sobre Z1 más B2 menos B0 sobre Z2 igual a 0. Después de que hacemos esto, pues, siempre vamos a hacer la siguiente consideración. Siempre tenemos que igualar el voltaje del pin no inversor con el voltaje del pin inversor. Entonces, B2 es igual a B1 y B1 ya sabíamos que era igual a voltaje de entrada. O sea, que esto me está quedando voltaje de entrada sobre Z1 más voltaje de entrada sobre Z2 menos voltaje de salida sobre Z2. Acá estoy ya descomponiendo en términos, ¿no? Entonces, si factorizamos lo que es el voltaje de entrada, el voltaje de entrada sería 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2. Y este B0 lo podemos estar pasando del otro lado del igual, que sería B0 sobre Z2. Como tal, este B0 lo pasaríamos, está, está esto dividiendo, pasaríamos acá a multiplicar. O sea, que realmente sería, ¿cómo va a ser esto? Z2 por todo esto, pero al aplicar la propiedad distributiva, pues, eso me queda de la siguiente manera. B1 sobre Z2 más Z1 más Z2 acá por Z2 sobre Z2. Y todo esto es igual a B0, ¿no? Z2 sobre Z2, eso es Z1, o sea, que el voltaje de salida es igual a tener esto. Esto es Z2. Z2 sobre Z1 más 1 igual por el voltaje de entrada. Entonces, esta es la ecuación, por ejemplo, típica de un amplificador operacional, esto, no inversora. Entonces, por ejemplo, si nosotros consideráramos las mismas resistencias que tenemos acá, por ejemplo, un voltaje de entrada. Por ejemplo, un voltaje de entrada de 2 voltios, una impedancia Z2 de 5 kilómetros, y una de 1 kilómetros, el voltaje de salida sería esto. Entonces, sería 5K sobre 1K, todo eso más 1 por el voltaje de entrada, que es 2. Entonces, 5 sobre 1, eso da 5 más 1, 6 por 2, 12. O sea, que si configuramos, si colocamos estas resistencias, el voltaje de salida al conectar 2 voltios será de 12 voltios. Entonces, realmente, pues, cuando estamos trabajando en DC, pues, no tiene ningún sentido amplificar DC. Realmente, lo que tiene sentido es amplificar estas corrientes alternas, ¿no? Porque es que la corriente alterna posee información a diferencia de la AC. Bueno, eso sería, también, así podemos ir analizando las otras configuraciones, lo que es el amplificador sumador o un amplificador en diferencia, ¿no? De todas maneras, lo importante no es tanto mirar todas las configuraciones típicas que hay, o todas las configuraciones, sino realmente es analizar, realizar correctamente el análisis nodal. Porque si en algún caso surge una configuración, que no sea de estas, pues, podemos deducir el análisis. Esto, bueno, eso es como hacerle un recordérisis de lo que era operacionales. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿me puede mostrar un tico la solución del amplificador de inversor? Eso. Sí. Sí. Un poquitico más abajo, profe, qué pena. Ya estará un ejemplo, simplemente un ejemplo. Gracias, profe. Bueno, listo, entonces, bueno, hagamos un realmente, pues, esto lo hice de manera simbólica. Hagamos un ejemplo ya con un operacional en el dominio pasorial, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Para un poquito, para aterrizar. Esto, ¿no? Entonces, ejemplo. Vamos a hallar. Hallar B sub 0 y sub x en el siguiente circuito. Les voy a dibujar el circuito ya en el dominio pasorial. Entonces. Les voy a dibujar el circuito ya en el dominio pasorial. Habla que haya estado en la posición. Habla que ese tipo va a tener un clic. Habla. Habla que el otro día. Habla que haya estado en el movimiento. Habla que el otro día. 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 Gracias. 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 coloquemos este, este sería V0 y esta sería la Ix que me están preguntando, bueno entonces tenemos ese operacional, me faltó el valor de esta impedancia, esta impedancia era de j20, bueno entonces cuando analicemos un operacional siempre empezamos a numerar los nodos, entonces vamos a decirte que este es el nodo 1, este es el nodo 2 y este sería nuestro nodo de salida o podemos llamarlo nodo 3, entonces tenemos tres nodos, ¿dónde podemos hacer LSKs? podemos hacer LSKs en el nodo 1 y en el nodo 2, lo que es el nodo 3 pues no vamos a hacer LSKs, o sea el voltaje 3 depende de lo que hagamos de la LSK del nodo 1 y la LSK del nodo 2, acá si nosotros conectamos esta impedancia que es una impedancia de carga, el voltaje del operacional esto se va a mantener constante, ¿qué es lo que hace un operacional internamente? provee la corriente necesaria para mantener ese voltaje, a medida que yo voy incrementando la, voy esto, voy conectando acá una impedancia más bajita pues el operacional va ir aumentando la corriente para mantener ese voltaje o esa tensión constante, entonces como tal empezamos haciendo una LSK en el nodo 1, entonces al hacer la LSK en el nodo 1 esto me queda B1 menos esta fuente de tensión, 10 ángulo de 45 sobre 10 más B1 menos 0 sobre J20 y todo esto igualado a 0, como tal no conocemos B1, entonces nuestro objetivo sería de esta ecuación despejar B1, entonces si nosotros descomponemos estos factores, esto me queda 1 sobre 10 más 1 sobre J20 y este sería 10 ángulo de 45 sobre 10, o sea, esto está acá negativo, pasaría al otro lado positivo, como tal pues simplemente hay que operar esto, que sería B1, sería 1 sobre 10, 1 sobre 10, más 1 sobre 20 J, y eso es 0.1 menos J0.05, y esto acá podemos dividir normas, entonces eso sería 10 dividido entre 10, eso es 1, 1 ángulo de 45, entonces esto que está acá lo pasamos a dividir, o sea, B1 al final de cuentas sería 1 ángulo de 45 sobre 0.1 menos J0.05, entonces hacemos esa operación, y bueno esto me está dando 2,828, trabajemos con tres cifras significativas, más J4, perdón, 8.48, perdón, 8.485, entonces como tal ahí ya obtuvimos el valor del nodo 1, bueno, esa es una forma de sacar ese B1, otra forma por ejemplo que se pudo haber tenido para sacar este B1, es que como sabemos que esto es circuito abierto, o sea, por acá no se va corriente, si nos fijamos acá tenemos un circuito en el que tenemos dos impedancias, y realmente por ejemplo este circuito típico, ahí lo podemos resolver por lo que es un divisor de tensión, o sea que ese B1 también se pudo haber calculado de la siguiente manera, acá tenemos dos impedancias, entonces me interesa conocer el voltaje en la impedancia de J20, entonces hago esto, B1 es igual a J20, por el valor de la fuente de tensión, por 10 ángulo de 45, dividido entre la suma de las dos impedancias, 10 más J20, y si realmente hacíamos esta operación, y si esto está bien despejado, esto tiene que estar dando igual, esto tiene que ser igual a esto, o sea que podemos hacerlo así, o lo podríamos hacer así, bueno, realmente la forma como más clásica es, es esto, hacer análisis nodal, pero ya para las personas que pueden, tienen un poquito más análisis, pues ya pueden deducir cuándo, cuándo se puede utilizar un divisor de tensión, ¿alguna pregunta? Sí, el siguiente paso, sería hacer la LCK en el nodo 2, y haciendo la LCK en el nodo 2, pues conoceríamos el voltaje 3, que sería el mismo voltaje salida, y después hacemos la IX, no sé si ya han recordado un poquito de lo que fue el nodo 2, lo sigo resolviendo, o les doy algún tiempito para que lo intenten resolver, y ahorita lo resuelvo y aclaro dudas, ¿ustedes qué dicen? Continúo, o les doy tiempo. Continúo, listo, entonces vamos a continuar. Continúo, ya como tal, vamos a mirar que, lo que tenemos que hacer es una ecuación en nodo 2, entonces, si hacemos una ecuación en nodo 2, nos damos de cuenta que por acá, por el operacional no se da corriente, acá tenemos una corriente de 0,2 entrando, y podemos sacar esta corriente saliendo, entonces esto sería B2 menos B3 sobre 20 menos J30, que sería la sumatoria de estas dos impedancias, y esta corriente se está entrando a este nodo 2, o sea que eso es igual a 0,2 ángulo de 30. Como tal, ya después de hacer eso, pues, fíjense que nosotros podemos conocer que B2 es igual al voltaje 1, y el voltaje 1 realmente ya lo conocemos, el voltaje 1 ya tiene acá un numerito, que es este. Entonces, acá la única incógnita que hay en el circuito, sería esto, sería este B3, entonces, realmente por ejemplo este 20 menos J30, que está dividiendo, lo podemos mandar a multiplicar, entonces este B2 se transforma en B1, B1 menos B3, y este 20 ángulo de J30, lo podemos mandar a multiplicar, 20 menos J30, lo mandamos a multiplicar por, 0,2 ángulo de 30 grados. y entonces, esto me queda, B1, paso el B3 al otro lado, paso a positivo, y esto lo paso acá negativo, entonces sería, menos 20 menos J30, por 0,2, ángulo de 30, es igual, a B1, a B3, perdón, entonces, vamos a hacer estas operaciones, para hallar B3, B3, bueno, B1, sería, 2.828, más, 8.485J, menos, esto, sería, 20, menos, 30J, multiplicado por, 0.2, ángulo de 30, y esto está dando, menos, 3.63, 6, más, J1168, medido en voltios, y entonces, eso lo podemos pasar acá, a polares, entonces, este B3, terminaría siendo, 12,23, con ángulo de, 107.29, esto en voltios, entonces, por ejemplo, en este circuito, si nos damos cuenta, B0, es B3, menos, tierra, y tierra es 0, o sea que, B0, es igual a B3, entonces, ya conocemos B0, entonces, hallamos la primera incógnita, ahora, nos piden hallar esta Ix, que es la corriente que está entregando el operacional, entonces, para, hacer eso, pues, lo que hacemos es una LCK, fíjense, entonces, esta Ix, acá, haciendo una LCK, podemos decir, Ix, está entrando, y vamos a sacar esta corriente, y esta corriente saliendo, entonces, sería, B3, menos 0, la corriente acá, que sería, 40, más, J20, y la otra corriente sería, B3, menos, B2, sobre, esto, sobre 20, menos, J30, entonces, la Ix, al final de cuentas, sería hacer esta operación, y, eh, y, X, sería, como colocar, vamos a, dependemos de esto, coloquemos, B3, dividido entre, 40, más, 20, J, más, eh, el B3, menos, B2, y B2, es, menos, 2.828, y, bueno, y el otro, el menos, también está afectando al 8, entonces, menos, 8.485, J, todo eso, dividido entre 20, menos, 30, J, eh, bueno, al hacer esa operación, y pasar eso a polares, vamos a pasar eso a polares, eso está, 213 punto, bueno, va a 0.21 amperios, pero, vamos a pasarlo a miliamperios, sería 213, eso, rondeándolo aproximadamente a 5, 213 punto 5, ángulo de, 127, 22 grados, esto en miliamperios, y de esa manera, eh, pues, hallamos, eh, hallamos, esto, o solucionamos un circuito, con operacionales, simplemente es hacer una, un análisis, eh, nodar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, no, bueno, hacemos otro ejemplito, para, para recordar un poquito más, acerca de operacionales, maldad, vamos, bueno, esto es. ok, 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 Vamos a resolver este circuito. Bueno, este circuito es un amplificador con operacionales en cascada, si nos fijamos nos están pidiendo hallar el voltaje de salida, tenemos que hallar V0 en ese circuito. Fíjense que realmente cuando analizamos un operacional, pues el análisis siempre va a depender, o sea, el voltaje acá, por ejemplo, de lo que acá señale como nodo 3, va a estar ligado a lo que yo haga acá en el nodo 1 y en el nodo 2. No me importa o no intenten hacer un ALSK en el nodo 3, porque si intentan hacer un ALSK en el nodo 3, no tienen en cuenta esta corriente que entrega al operacional, o no se sabe cuánta corriente está entregando el operacional. Entonces, si ustedes hacen un análisis en el nodo 3, pues están obviando esta corriente que entrega al operacional y por ende el ejercicio queda mal. O sea, ustedes analizan estos nodos, el nodo 1, el nodo 2, el nodo 4, el nodo 6, el nodo 7 y este que sería el nodo de salida, pues el nodo de salida depende de acá, de lo que se hace en el nodo 6 y en el nodo 7. Entonces, les doy un tiempito para que lo intenten hacer, vamos a mirar que tanto recuerdan de circuitos 1, entonces les doy unos minuticos para que me analicen este circuito y ya ahorita lo resuelvo, entonces les doy 10 minuticos. Les doy 10 minuticos para que lo intenten resolver y ahorita lo resuelvo y aclaro, por ejemplo, cualquier duda que surja acerca del proceso de analizar operacionales. Listo, entonces ahorita les pregunto cómo les fue. Listo, ¿cómo les fue? ¿Ya van terminando? Bien, por parte de mi nuevo profesor, estoy un poco como que enredado en el ejercicio. ¿Lo empiezo a resolver o le doy un poquito más de tiempo para que me lo envíen? Por parte mía, pues yo diría que lo empiezo a resolver porque estoy como que un poco enredado. Bueno, y los demás compañeros, ¿qué opinan? También, profe, empiece, por favor. Listo, entonces vamos a empezar a analizar, por ejemplo, lo que es el nodo 1. Si analizamos el nodo 1, nos damos de cuenta que eso sería B1 menos 0 sobre un kilómetro, sobre un K. Esto igual a 0. Entonces un K lo mando acá a multiplicar, esto es B1, sería igual a 0 por un K. Y cualquier número que multiplique por 0, eso me va a dar 0, o sea que B1 es igual a 0 voltios. Listo, entonces me voy para el nodo 2. Cuando analizo el nodo 2, me doy de cuenta que, bueno, esta corriente está entrando, sería 2 mil amperios. Acá está la resistencia de 2 kilómetros, no me interesa para nada. Simplemente sé que hay dos ángulos de 0 entrando, pero en mili, y puedo sacar las otras corrientes saliendo. Entonces sería B2 menos B3 sobre 2K, o sea, lo coloquemos sobre 2 mili, más B2 menos B3 sobre menos J2000. Igual a la corriente que está entrando, que sería 2 miliamperios, 2 por 10 a la menos 3, ¿no? Ángulo de 0. Como tal, esa sería la ecuación, entonces, ya como tal, pues, lo que tenemos que decir es que B2 es igual a B1, y B1 era igual a 0 voltios. Entonces, ya como tal, ya como tal, ya como tal, solamente me quedaría como en cuenta B3. Entonces sería B3 menos B3 sobre 2 mil. Menos y menos y menos se me cancela, sería B3 sobre J2000. Igual a 2 por 10 a la menos 3. El ángulo de 0, pues, no lo puedo anotar, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, algo que podemos utilizar, ahí como para no estar operando, es multiplicar por un factor. Si multiplico, por ejemplo, por 2000, esto me está dando 2000 entre 2000, eso me da menos B3. 2000 dividido entre 2000, eso me da esto como J, y acá 1 sobre J es menos J, menos J, B3. Y 2000 por, eh, 2 por 10 a la menos 3, eso es 4. Entonces, si factorizo el B3, sería menos 1 menos J, igual a 4. O sea que B3 sería igual a 4 menos 1 menos J. Y eso es igual a menos 2 más J2 voltios. Como tal, este sería el voltaje B3. Ya, el voltaje B3 ya lo tengo, entonces, vamos a mirar, por ejemplo, el nodo 4. Para analizar el nodo 4, sería B4 menos 0 sobre 2 kiloohunios. No, B4 menos 5, ¿no? Menos 5 ángulo de 60. Eso es B4 menos 5 ángulo de 60, sobre 2 kiloohunios, sobre 2000. Igual a 0. Entonces, este 2000 lo puedo pasar a multiplicar acá. Entonces, esto es B4 menos 5 ángulo de 60, igual a 0 por 2000. Y si multiplico un número por 0, pues me da 0. Y este 5 ángulo de 60 que estaba restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces, este B4 es igual a 5 ángulo de 60 grados. Esto en voltios. Listo, entonces, ya tengo B4. Ahora, por propiedades de los operacionales, decimos que B4 va a ser igual a B5. Y si miramos B5, es la salida de la operacional. O sea, que realmente ese B5 terminaría. O sea, lo que decimos es que B5 es... No, 5. B5 es igual a B4 por propiedades de los operacionales. O sea, que B5 terminaría siendo 5 ángulo de 60. Ahora, para calcular este nodo 6, pues puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer una LCK o este también lo puedo sacar por divisor de tensión. O sea, que B6. En el nodo 6 se puede hacer lo siguiente. En el nodo 6, puedo calcular B6 por un divisor de tensión. O sea, que sería la impedancia que me interesa calcular. Menos J2000. Por B5. Pero B5 ya sabemos que vale 5 ángulo de 60. Y dividido sobre la suma de las dos resistencias. Que sería de las dos impedancias. 1000 menos J2000. O sea, que B6. Sería lo siguiente. Menos 2000J. Por 5 ángulo de 60. Dividido entre 1000 menos 2000J. Y esto es igual a 3,732 más J246. 4. Esto en voltios. Entonces, ya conozco el nodo 6. Ahora, por último, voy a hacer la LCK en el nodo 7. Y al hacer la LCK en el nodo 7, pues vamos a hallar el voltaje de salida. Entonces, la LCK en el nodo 7. Vamos a decir que. B7 menos B3. Sobre menos J1000. Menos J1000. Más B7. Menos B0. Sobre 2000 menos J1000. Es igual a 0. Y realmente nosotros conocemos cuánto vale B3. Ya lo hemos hallado. Y por propiedades de los operacionales. B7 debe ser igual a B6. Y B6 ya también lo hemos hallado. O sea, estamos conociendo B7, B3. Entonces, esto podemos decir. B7 va a ser igual a B6. Y B6 lo tenía acá. Y B3 también lo conocía. Lo tenemos acá. Menos 2 más J2. Entonces, realmente podemos estar operando todo esto. Vamos a estar factorizando. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Reemplazamos de una? O, bueno, factorizamos. Si factorizamos esto es, bueno, B6. Debería estar multiplicado por 1 menos J1000. Más esto otro. 1 sobre 2000 menos J1000. Y el B3. Vemos que nos cancelan los menos. Entonces, sería B3 que ha multiplicado a 1 sobre J1000. Y este B0 lo podemos pasar del otro lado al igual Lo podemos pasar positivo Sobre 2000 menos J1000 Entonces conocemos B6 y conocemos B3 B3 recordemos que es Menos 2 menos J2 B3 es igual a menos 2 más J2 es B3 Listo entonces voy a operar todo esto Y eso me va a dar un solo número Entonces B6 3.732 más 2.464J Multiplicado por 1 sobre menos 1000 J Más 1 sobre 2000 menos 1000 J Y el otro sería más B3 que sería Menos 2 más 2J Multiplicado por 1 sobre 1000 J Y eso bueno está dando 5.36 Por 10 a la menos 4 Más J7.4 Más J7.4 Dividiendo Dividiendo Lo podemos pasar a multiplicar O sea que todo esto lo multiplicaríamos Por 2000 Menos 1000 Menos J1000 Igual a veces 0 Entonces eso que obtuvimos ahí lo multiplicamos por 2000 menos 1000 J Y obtenemos Que B sub 0 Es igual a 8,536 Más J14.392 Más J14.392 Que si lo pasamos a polares Eso quedaría como 16.73 Con ángulo es 59.33 ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? bueno, entonces hagamos otro ejemplo bueno, listo, voy a borrar el tablero bueno, listo, voy a borrar bueno, listo, voy a borrar el tablero 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 da menos 2 más j2 ok, 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 ok no había visto esa parte que eso sale de la o sea, si se ven un circuito con operacionales siempre pues se ve como más como grande el esquema pero realmente generalmente el análisis es por módulos o sea, usted analiza un operacional y él sabe que ese voltaje se va a mantener constante o sea, no importa que yo acá al operacional le conecte acá una impedancia de carga esto me lo mantiene constante eso es lo que hace un operacional entonces generalmente lo que estamos haciendo es el XK en los nodos de entrada del operacional entonces hacemos el XK en el nodo 1 el XK en el nodo 2 y eso nos va a dar el voltaje salida de este operacional que es el voltaje 3 si nosotros hacemos el análisis acá en el nodo 4 pues vemos de que esto bueno haciendo el análisis acá en los nodos de entrada vamos a deducir cuál es el voltaje salida del operacional y así sucesivamente o sea lo que no se puede hacer es por ejemplo hacer un análisis del nodo 3 que usted me diga B3-B7 sobre esta impedancia B3-B2 sobre 2 B3-B2 sobre J2 porque ahí en ese caso estaría haciendo falta la corriente que entrega el operacional y esa corriente es dependiendo de bueno o sea la operacional va aumentando esa corriente a medida de que le vamos sometiendo a más carga para mantener el voltaje constante eso es lo que hace un operacional bueno vale profesor listo entonces bueno vamos a hacer este otro listo 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 Gracias por ver el video. 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 Entonces, empecemos haciendo la LCK en el nodo 1. Entonces, al hacer la LCK en el nodo 1, me doy cuenta que eso es V1-0 sobre 400. La otra sería V1-V2 sobre J200. Y esto es igualado a 0. Bueno, entonces, ahí tenemos como en cuenta V1-V2, entonces, por ejemplo, algo que podemos hacer para no obtener tantos números fraccionarios sería multiplicar acá por una constante. Multipliquemos, por ejemplo, por 400, entonces, esto me da V1. Esto sería 400. 400 dividido entre menos 200J. Esto es igual a J2. O sea que si factorizo esto, esto es 1 más J2 y el otro es menos o más V2 que multiplica a menos J2. Esto es igual a 0. Entonces, esta ecuación, pues tenemos dos incógnitas, ¿no? La pudimos haber sacado así, o si no lo fuéramos multiplicado por 400, fuera obtener una ecuación homónima, esta, que sería, esto de acá sería V1 sobre 1 sobre 400, más 1 sobre menos J200, más V2 sobre, menos y menos se cancela, sobre J200. Entonces, igual a 0. Entonces, esta ecuación debería ser homónima, ya lo único que es que esta está multiplicada por un factor, y bueno, realmente a veces se facilita más trabajar con números así enteros, ¿no? Bueno, entonces ya hicimos la ecuación en nodo 1, vamos a hacer la ecuación en nodo 2, vamos a reducir acá un poquito la pantalla, y miramos que el nodo 2 tiene 3 corrientes, entonces ese nodo 2 nos puede estar quedando de la siguiente manera. V2 menos V1 sobre menos J200, el otro sería V2 menos V3 sobre 400, y estos 10 miliamperios están entrando, entonces lo puedo colocar de este otro lado al igual 10 por 10 a la menos 3. Y también acá podemos multiplicar todo por 400, para que no nos queden tantos decimales, ¿no? O sea, números tan pequeños. Entonces, si multiplico todo por 400, esto sería 400 menos 200 J, eso es J2. 400 dividido entre 400, eso es 1. Y ahora vamos a multiplicar 400 por 10, por 10 a la menos 3, ángulo de 30. Y eso es igual a 3,46 más J2. Bueno, ya como tal, podemos factorizar lo que tiene V2 y lo que tiene, bueno, lo que tiene V1, ¿no? Entonces, lo que tiene V1 sería menos J2, lo que tiene V2 sería, lo que tiene V2 sería, sería J2 y 1, o sea que sería 1 más J2. Y ahí tenemos otra ecuación, que sería la ecuación del nodo 2. Entonces, ya como tal, hacemos la ecuación del nodo 3. Sobre menos J1, 100. Y la otra sería, V3 menos V4, sobre 500. Bueno, igual a 0. Esto, bueno. Como tal, pues tenemos como incógnita V3, V2, bueno, vamos a descomponer esto en factores. Entonces, V2 sería, o podemos acá multiplicar por un factor, ¿no? Para que no nos queden números tan pequeños. Entonces, 400 y 500 podemos, estamos multiplicando, por ejemplo, por 2000, ¿no? Para no tener fraccionarios, ¿no? Entonces, 2000 dividido entre 400. Eso es igual a 5. Entonces, esto es 5 que multiplica a V3 menos V2. Entonces, 2000 dividido entre menos 100 J, eso es J20, V3. Y 2000 dividido entre 500, eso es 4. Entonces, tenemos, de V2 tendríamos menos 5. De V3 tendríamos 5, J20 y 4. O sea, que tendríamos, V3 es igual a 9 más J20. Y de V4 tendríamos menos 4. 0. Como tal, acá tenemos 3 ecuaciones, pero tenemos 4 incógnitas. Tenemos V1, V2, V3. La otra ecuación que se saca por propiedades de una operacional, o que siempre se tiene que decir, es que el voltaje V1 va a ser igual al voltaje V3. Y eso es propiedades de los operacionales. O sea, V1 debería ser igual a V3. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene esto V3 lo podemos estar dejando como función de V1 o viceversa, ¿no? O sea, el V1 no lo podemos estar anotando. O sea, que esta ecuación de acá la podemos estar dejando. Si V1 es igual a V3, esto es V2 es igual a menos J2. Y V3 sería 1 más J2. Y esto igualado a 0. Esa puede ser esto, una ecuación. La otra, si nosotros decimos esto, V1 es igual a V3, entonces esto sería V3 menos J2. Entonces, esta ecuación está quedando de la siguiente manera. V2, 1 más J2 más V3, que se multiplica a menos 1 menos J2. Aquí podemos sumar estos dos términos. Igual a 3,46 más J2. Entonces, esta es una ecuación. Esta sería la primera ecuación. Esta sería la segunda ecuación. Y acá, si hacemos el reemplazo, bueno, acá no hay V1. Vemos de que ya esta sería la tercera ecuación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos un sistema de tres ecuaciones, tres incógnitas. Entonces, nuestro objetivo sería hallar el voltaje 4, con el voltaje 4 podemos hallar I sub 0. Un poquito para agilizar este ejercicio, y viendo que me queda muy poquito tiempo para terminarlo, voy a resolver este sistema de ecuaciones con Mala. Entonces, vamos a resolver eso acá. Después les explico un poquito simulación. Entonces, lo que hacemos es meter las matrices de voltajes. Entonces, la matriz A sería... Tenemos como incógnitas 2, 3 y 4. Entonces, 2 sería menos 2J. De B3, 1 más 2J. Y 0 de B4. Esa sería la primera ecuación. La segunda ecuación sería... 1 más 2J. Menos 1. Menos 2J. Y 0. Y... La tercera ecuación sería... La tercera ecuación sería... 5... 9 más 20J. Y la otra, menos 4. Ya tenemos la matriz de voltajes. Metamos la matriz de resultados. Entonces, el resultado primero sería 0. La primera ecuación sería 0. La segunda, 3.46. Más J2. La tercera es 0. Entonces, decimos que los voltajes nodales son iguales a A contra las B. Y este era el resultado. Entonces, ese voltaje acá. Entonces, esto es lo que es B1. Esto es lo que es B2. Perdón, esto es B2. Esto es B3. Y este sería B4. Y el voltaje que me está interesando es este B4. Porque con ese B4 puedo estar hallando la corriente que me están preguntando. Al final de cuentas, la I sub 0 sería B4 menos 0 sobre 200 más J100. Entonces, sería hacer esa operación. El B4 es menos 14.817 más 14.054 J dividido entre 200 más 100 J. Y si convertimos eso a polares, eso me está dando que esa I sub 0 es igual a 91,33 miliamperios con ángulo de 109,945. Esto medido en 1000 amperios. Ya en la próxima clase les explico cómo simular con circuitos. Como tal, esto para este corte vamos a hacer un taller de simulación. Entonces, ese taller de simulación lo voy a publicar más tardecito en Teams. Este sería el resultado. Para ello, pues, ya les expliqué cómo simular circuitos en corriente alterna. Ya les he explicado eso anteriormente. Entonces, pues sí, les voy a colocar ese taller que creo que es prácticamente este taller que les voy a colocar. Taller de simulación. Van a simular los siguientes circuitos. Y bueno, entonces, van a simular el multisim. En caso de que alguno no pueda descargar este software, me avisa y les haré otra nota para los que no consigan este software. Pero ya como tal, pues, esta sería una nota del tercer, del segundo corte. Y recordemos que de hoy en ocho tendríamos quiz de lo que son estos circuitos con Tevenin y Norton. Equivalente a Tevenin y Norton. Entonces, la próxima clase que es festivo, me conecto para resolver dudas acerca del taller que les publiqué de Tevenin y Norton. Si tienen alguna duda acerca de esos ejercicios, pues lo resuelvo el sábado. Pero ya más como asesoría, no como tanto como una clase formal. ¿Listo? Rufo, una pregunta mañana. Perdón, el sábado. El sábado sí. No lo escucho. Voy a detener la grabación, pero me puedo...